Buenos días de nuevo, bueno, buenas tardes, buenas noches para España. Nuevamente Daniel Spatz, en Europa hoy, nos trasladamos a Europa, nos trasladamos a España para estar con Iván Rodrigo, acabamos de estar con Rubén Ramírez Hidalgo, les recomiendo que escuchen la transmisión, porque la entrevista, me parece que ya estoy en la televisión, y ahí creo que entró Iván, Tech Victoria, es esa Iván, dame el ok, si eres tú, ahora te voy a hacer ingresar, espero que seas tú. Ok, fue magnífico la entrevista con Rubén Ramírez Hidalgo, se las recomiendo, porque ahí está Iván. Hola Daniel. Qué bueno verte, Iván. ¿Qué tal, se ve bien? ¿Se ve bien la imagen? No, bien, sincera, se ve normal, se ve un poquito, un pelín borrosa. ¿Ah, sí? Un pelín, un poquitito. Ahí entró tu hermana Cristina, un saludo para ella. Saludos, Cris. Yo decía siempre, Iván, si me mira mi mamá, cuando jugaba estoy contento, aunque sea que me mire mi mamá. Después, cuando ya, ahora mi esposa está acá al lado mío, cerca, y me escucha. Ahí te mando un saludo a Cristina. Bueno, ahí está Betina, entró. Saludos a Betina. Bueno, Luciano Alcócer, un ex alumno de México. Ahí te manda saludos. Mira, te agradezco, Iván, porque hoy tuve una mañana muy linda con Rubén Ramírez Hidalgo, tu compatriota de Alicante. Nos conocemos desde que tenemos 12 años. ¿Eres amigo de él o simplemente conocido? Bueno, al final uno pierde el contacto, o sea, no es alguien con quien hable cada año, pero al final cuando has conocido a un jugador desde etapas de 12 años, 14 años, 16, 18, y luego en torneos futuros, al final cuando te encuentras hay una conexión, hay una conexión importante, aunque hayas estado años sin saludarlo. Iván, se está perdiendo, se ha perdido la conexión. No, no te veo. Parece que en Vitoria hay problemas de internet. En Alicante estábamos mejor, ¿eh? ¿Ahora mejor, Dani? Sí, sí. Decía que parece... ¿Tú me escuchas? Yo te escucho, yo te escucho, sí. ¿Podrías subir un poquito el volumen? Sí, 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 sí. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? Sí, señor. Yo decía que en Alicante se ve que la internet es mejor que en Vitoria. Parece que sí, parece que sí. El wifi, wifi, como decís por ahí aquí, no está yendo bien. No, no. Bueno, Iván, para Iván, Rodrigo, nos conocimos. Mira, ahí entró la deportóloga la doctora Julieta Alfonso, que ayer tuvimos una charla muy buena sobre medicina deportiva, el día jueves. Gracias por vernos, Juli. Tú eres una persona que nos conocimos en tu ciudad. Tuve la bendición de visitarte, me recibiste muy bien, hice una clínica de tenis en tu club, hermoso club. Y ahí iniciamos una muy linda amistad, que no se interrumpió. Bueno, ojalá que podamos regresar, o que bueno, que tú vengas también para los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cuál es tu relación con los Estados Unidos? Bueno, yo fui a Estados Unidos la primera vez, con 15 años, a la academia de Harry Hoffman, en Tampa. Y me quedé allí hasta los 18, entrenando. Y después empecé universidad allí, college, en la Universidad de Miami. Y luego estuve en otra universidad más pequeña, en Oklahoma, porque había ido a jugar profesional y luego no podía volver a división 1. Y bueno, digamos que estuve unos 6 años de mi vida allí. Y bueno, ahora lo que también me une ahora a Estados Unidos es mi mujer, que es americana. O sea que... ¿Nos está viendo, perdón? ¿Nos está viendo o no? Bueno, pienso que no. Me ha dicho que a ver si la podíamos grabar, porque creo que hoy no estaba en la casa. Tenía que hacer una cosa y no podía vernos. Así que esperemos que quede grabada para que la vea. Esperemos que no esté mirando otra charla. No, no, no. Por eso no es. Bueno, después se la mandamos. Claro, pero tú hablas como si hubieses venido a pasear. Dijiste, vine al college. Cuéntanos un poquito, porque la gente, como no llegaste a ser Nadal, ¿fuiste 300 y pico de ATP? ¿Qué número exacto? 381. Bueno, yo hubiese pagado, hubiese vendido todo lo que tenía para tener un punto ATP. Imagínate, tú fuiste 300. Yo respeto a todos los jugadores, a todos. Y me encanta hablar con los que no llegaron tan alto, pero llegaron. Porque tú llegaste, lograste cosas. ¿Por qué te viniste a estudiar a Estados Unidos? ¿Por qué no jugaste directo profesional? Bueno, tenía 15 años y, bueno, ya en mi ciudad no podía continuar la progresión que deseaba. ¿Por qué? Porque en aquel momento no había una estructura preparada para, digamos, a nivel competitiva, de cantidad de horas de entrenamiento. Yo creo que llega un momento ya con unos 15, 16 años, que estás en cierto modo más o menos formado técnicamente, ya el estar en un entorno competitivo empieza a ser cada vez más importante. Tener una estructura donde puedas entrenar más horas y jugadores alrededor tuyo de nivel alto y una competición interesante. Perfecto. ¿Te hiciste tomando clases individuales con tu profesor o grupales o las dos? Las dos, combinación. ¿Qué importancia le das a las dos? Hombre, yo creo que ya cuando yo empecé a tomar clases particulares, ya con 10 años, 11, yo tomaba ya bastantes particulares a la semana. Aparte de las clases de escuela. Pero las clases de escuela, las clases grupales no podías absorber tanto. Al final no puedes absorber tanto aprendizaje. Y luego ya después, los años entre 13, 14 años, de hecho, tenía un entrenador que nos llevaba a dos jugadores. Lanzábamos dos jugadores con un entrenador. Nos preparaba, nos llevaba a sesiones él de una hora y media o dos horas, él con nosotros. O sea, un trato mucho más individualizado. Tus padres, ¿qué envolvimiento tuvieron? Obviamente, más allá de apoyarte económicamente, pagando las clases, me imagino. En cuanto a presiones, te ponían presión para que ganes y seas un campeón. El nuevo Bruguera, el nuevo, no sé, ¿quién estaba? ¿Quién era el número uno de España en esa época? Cuando tú tenías 12 o 13. Bueno, cuando yo tenía 12, la referencia era Emilio Sánchez. Con 12 años, era el año 90, que Emilio fue 7 del mundo. O sea, entonces, Emilio, la referencia con la que yo he crecido ha sido siempre Emilio, Emilio. Y luego ya Bruguera le dio un paso, no sé cómo, le dio un extra, ¿no? Sobre todo ganar Roland Garros. Y tú, pero digo, ¿tus padres o no? ¿Realmente solo te apoyaron? ¿No ponían presiones? Mi padre estaba muy involucrado, mi madre cero. Mi madre cero, de hecho, mi madre siempre su interés ha sido que estudie. Que estudie y la parte del deporte, pues siempre la ha visto como algo, no lo ha visto con tanta claridad. Mi padre sí se involucró mucho, me llevaba a torneos. Él tenía un trabajo que le permitía llevarme a torneos aquí y allá. Y sí, mi padre estuvo más involucrado. A ver, la palabra decir me presionó, yo creo que voluntariamente no. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si yo me iba mal o perdía, yo también sentía por él. Porque yo veía que a él le afectaba mucho. Entonces, no sé cómo se llamaría eso. No es una presión directa, pero yo veía que a mi padre le afectaba. Entonces, era doble pena, ¿no? La mía propia y la de ver cómo podría yo consolar también a mi padre, ¿no? Entonces, bueno, esa parte... Pero, perdón, ¿cargabas con una mochila muy grande entonces para competir? Bueno, es... Muy pesada. Un poquito, sí. Y, bueno, había veces que se gestionaba mejor, otras veces peor. Y, bueno, lo hacíamos lo mejor que podíamos. Y mi padre lo hacía lo mejor que podía y sabía. Hay grandes profesionales de Argentina. Marcelo Huoc, Galarza, coach, jugador, creo que es el... Llamada, les pido disculpas. En fin, vamos al tema... Antes de ir al tema Sampras, que tú eres una persona muy educada, eres un profesional. Dinos, ¿qué haces actualmente, brevemente, no? Una descripción de cómo es la vida de Iván Rodríguez. Perdón, ¿se puede saber cuántos años tienes? Sí, tengo 41 años. Ok, como Rubén, Rubén creo que tiene 42, Ramírez Hidalgo, ¿no? Por ahí, igual que tú. Sí, pero los dos somos del 71. Correcto. ¿Qué haces ahora? ¿Qué hace Iván a los 41, después de haber sido tenista profesional, jugador de universidad? En fin, ¿qué haces? ¿Cómo estás relacionado actualmente con el tenis, Iván? Vale, pues a la primera pregunta. Combino dos actividades. Pues, gestiono un negocio familiar, que es un negocio que está, digamos, relacionado con la industria. Con la industria metalúrgica, tecnología. Y, entonces, parte del día dedico a eso. Y, desde hace año y medio, tengo una escuela de tenis también en Vitoria. Ok, Alejandro. Entonces, son las dos actividades que me van a hacer. Perfecto. Ahora, te pregunto, y ya te voy llevando, como me gusta, llevar a mis invitados a donde quiero, para que nos den la información, que todos disfrutemos. Si ustedes se sientan cómodos, los invitados. ¿En qué te ayudó el tenis, Iván, en la parte empresarial? ¿Trasládanos cualidades que el tenis te enseñó para los negocios? A nadie le hice esta pregunta aún en mis veintipico de entrevistas, porque estoy hablando por primera vez, además, con un empresario. Yo creo que gran parte del tema es el control emocional, mental. De que no te entre el pánico por, bueno, por posibles cosas que no estén yendo bien en un día determinado o una semana determinada. Mantener una visión a largo plazo. Yo creo que eso es algo como tenista. Perdón, ¿eso estás agregando otra cosa? Sí, eso es. Lo dijiste, ¿control emocional? Control emocional y quizás una mentalidad orientada a metas. Eso es, una mentalidad orientada a metas es algo muy positivo que se puede trasladar del tenis, del deporte, al mundo de la empresa. Yo te tiro términos tenísticos y juguemos un poquito porque es lindo. Después vamos a hablar, porque todos estarán esperando que le pregunte de Sampras, que le pregunte de Sampras. ¿La concentración te ayudó o no? No tiene nada que ver. Sí, 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 sí. El estado mental... El focus, ¿no? El focus, ¿no? El focus, como se dice. Sí, sí, sí. El focus ayuda, ayuda mucho. Ver el preparar el día como preparabas un día de competición. Qué bueno. Es decir, ¿qué queremos conseguir hoy? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Conseguir un nivel energético y de motivación alto para lo que quieres lograr ese día. Entonces, esa parte creo que el deporte te la da y de forma que no vas a la oficina de manera tan rutinaria. A, bueno, a esperar, a mirar el reloj, a ver si llega ya la hora de marchar, ¿no? Y entonces, psicológicamente, a ver cómo puedes generar, engañar al cerebro o gestionarlo de alguna manera en el que siempre estés en ese nivel energético alto. ¿La disciplina supongo que también o no? Nada que ver. Sí, sobre todo para mí, en concreto, el modo de vida sano, también. Acostarte temprano, comer bien, hidratarte bien, cuidar tu cuerpo. Esa mentalidad de que si tu cuerpo está bien, tu mente está bien. Y eso también requiere una cierta disciplina. Lógicamente, tratar de hacer ejercicio todos los días. Bueno, tratar de cuidarte, sí. Doy fe porque tuve la oportunidad, recibiste en tu casa y eres muy disciplinado. En todo. Y lo último que te pregunto, el problem solving, como se dice en inglés. Tú hablas muy bien inglés. Problem solving, para los que no entienden, bueno, no sé, tan complicado, es resolver problemas. No hay que ser un genio para entenderlo, ¿no? Pero te ayuda, que en el tenista es tan importante, ¿no? Resolver constantes problemas. Eso es. ¿Te ayuda en el business? Mucho, porque yo creo que el tenis representa mucho de lo que es la vida. Que la vida es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Entonces, el tenis es un proceso dinámico porque tienes que resolver todo tipo de situaciones, todo tipo de juegos. Lo que te está ofreciendo el rival, desde pelotas cortas con mucho efecto cortado, a pelotas altas con mucho efecto liftado, alguien que sube a la red, alguien que se queda muy atrás, un estilo de juego, otro, situación del partido, cómo te sientes en ese momento. Y es la vida misma. ¿Cómo me adapto a eso? ¿Cómo lo acepto? ¿Y cómo hago de ello? Saco la mejor situación. Entonces, pienso que sí, que mucho. Mucho te ayuda a tener esa capacidad de aceptar, de adaptarte y buscar la mejor solución. ¿A qué edad te retiraste? Dijiste, no juego más tenis, profesional. ¿Y por qué? 22 años y porque no veía luz, no veía una claridad. Yo creo que tienes que estar en algo en lo que ves, a dónde vas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, estaba con un ranking 550, no estaba jugando bien, no me sentía bien. Y luego veía también que, bueno, al final estar jugando el circuito, pues es algo que es costoso. Y bueno, eso yo creo que siempre lo tienes que ver con una cierta perspectiva. Decir, bueno, voy a darle un año más porque además me estoy sintiendo bien con mucha energía. Si le sumas a que no me estaba sintiendo bien con buena energía, decidí parar. Decidí parar porque no lo veía claro. Se dice que los primeros 100 viven del tenis, en la parte económica. ¿Qué sabes de eso? ¿Es verdad? No he llegado a estar, no sé qué dinero se mueve en los 100, he podido leer cosas por aquí, por allá. Sí que te digo que estando 380 del mundo, la única forma en la que puedes salir un poco adelante es si viajas sin entrenador y luego lo combinas con mucho interclub en Alemania, Francia e Italia. Entonces con eso puedes ir para vivir, para comer y poder viajar. Pero es, diríamos más sobrevivir, ¿no Iván? Yo creo que iba a decir la palabra sobrevivir. ¿Te anticipé? Claro, porque tú dijiste sin entrenador. A mí me gusta escuchar, prestar atención. Y todos los grandes coaches que hablé en estas semanas y escuchas, inclusive al entrenador físico de Djokovic. Equipo, hablan de equipo de trabajo. Coach, preparador físico, fisio, médico, psicólogo, nutricionista. Ya te nombré 7, 6. ¿Tú, cómo se componía tu equipo cuando viajaste en tu experiencia en el tour? Yo tuve distintas fases, distintas fases. Entonces he viajado solo, sé lo que es viajar solo, sé lo que es viajar con otro jugador e intentar ayudarnos. Sé lo que es estar en un grupo de entrenamiento. De estos eran y son muy frecuentes en España. De estar en una escuela de competición donde un coach viaja con 4 o 5 jugadores y repartimos los gastos. Esa parte la he hecho. E incluso durante algún mes, durante algunos meses, he estado... Mi padre me apoyó y sé lo que es viajar con un entrenador solo. O sea que he hecho un poco de todo. He hecho un poco de todo. Pero es muy duro, me imagino. Yo, bueno, ya sabes, soy profesor de tenis. Es muy difícil salir solo. O sea, viajar solo. Realmente tener resultados, ¿no te parece? O sea, es una tarea titánica para el jugador. Mucho. Y con 19 años, con 19, 20 años, viajando solo en el extranjero, es quizás lo que has dicho, es una tarea titánica. Porque tu mente, tu cerebro no está preparado. Y luego también ves que otros jugadores de un nivel excelente sí están acompañados. Y están acompañados de gente que sabe de lo que habla. Y luego estás jugando un partido en un sitio duro, ¿no? Cinco iguales, primer set, break point. Y él está con un coach que, ¿sabes? Que le está dando un poquito de coaching, muchísima confianza. Está ahí tres, dos, tres personas apoyándole, ¿sabes? El coach y los compañeros de su grupo. Y tú estás solo. ¿Hace diferencia, Iván? Eso, o sea, adentro. Te hablo como jugador. Tú, adentro de la cancha. ¿Siente el jugador que está solo? Ahora ponte de jugador. ¿Siente que el tipo tiene o no te afecta en realidad? A ver, yo igual ahora con 42 años tienes más recursos, ¿sabes? Pero con 19 años sí se nota. Además, lo intentas resistir. Intentas crearte una muralla de que eso no existe y no haces más que reenforzarlo más. No, 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 es algo muy difícil, a no ser que tengas una cualidad mental innata. Pero creo que cuando miras, todos los jugadores hoy en día están muy acompañados, muy apoyados. La parte emocional es muy importante. Así que viajar solo en el Tour es posiblemente titánico, sí. Claro, quizás Rafa solo, no sabemos tampoco. Sin el tío Tony hay que ver, ¿no? Tampoco se puede probar eso. Pero a lo mejor sí lo hubiese hecho un tipo como él, ¿no? Con esa cabeza. No lo sé, no lo sé, pero sí. No se sabe, claro. Pero lo que sí sabemos es que ha estado protegido. O sea, ha estado en un entorno seguro y protegido. Y eso te da mucha fuerza, ¿sabes? Y cuando viajas solo, generar ese entorno seguro y de protección tú solo a ti mismo es difícil, ¿sabes? Es muy difícil. Es difícil. Cuando estabas ahí en la cancha, ¿no? Todavía te tengo como jugador. Cuando jugabas y veías otros torneos, otros jugadores, ¿cómo te veías con tu tenis? ¿Te veías cerca o muy lejos de decir, meterme 100? O sea, no, yo puedo meterme, tengo el tenis. Me refiero al tenis, ¿no? Ya no hablo del equipo de trabajo. Yo creo que una de las cosas que he adolecido en esa época era un profundo conocimiento propio. Entonces, me lo tenían que decir de fuera, ¿no? Tú tienes talento, tú vales. Necesitaba escucharlo de fuera. Pero yo no era capaz de verlo con claridad. No me conocía bien, ni tenía ese sentimiento interno de yo me veo ahí. Yo me veo, me veo, me siento, me veo como jugador top 100. Me veo. Entonces, creo que eso no lo llegué a interiorizar. Y entonces, por eso, aunque hubiera tenido las facultades, que creo que las tenía, no se refleja un poco. Cuando ves mis resultados eran un poco con altibajos. Podía tener una semana muy buena, que ganaba gente buena, pero luego perdía. Yo no tenía esa visión clara. No la tenía. ¿Pero el juego sentías que la velocidad de pelota y todas esas cosas, sí? Por momentos, sí. Por momentos, sí. Pero otra cosa es verte luego ganador. Verte ganador y permitírtelo. Permitírtelo a ti mismo, ¿no? Yo tenía una especie de autosabotaje también. Yo creo que eso es algo que puede pasar si no estás del todo seguro de ti mismo. ¿Sabes? Es algo que puede pasar y me pasaba. ¿Y buscaste ayuda psicológica para vencer eso? No. No. No tenía disponible un psicólogo tenista. Me interesé por mí mismo, aprender cosas. Me interesé en Jim Lawyer. Jim Lawyer, en la academia donde estaba, nos dio alguna charla alguna vez, pero fue muy general. Cuéntanos un poquito, perdón. Cuéntanos un poquito de la academia. Porque ahora todo el mundo, muchas cosas, no todo el mundo, perdón, me exprese mal. Creen que el tenis se inventó con Nadal, Federico y Djokovic y hubo grandes campeones. El otro día hablaba con Jaime Izaga, el peruano, y Andrés Gómez, imagínate. Gente, campeones. Y ellos extrañan la variedad del tenis de antes, etc. Creo que hay que estudiar un poco. Los jóvenes, les recomiendo, coaches jóvenes, estudiar un poco. No solamente ver a Zverev y a Sissipas. Cómo era, cuéntanos, qué academia, dígiste Hoffman, Saderbrook, pero la gente no sabe. Gabriel Marcos, gran coach. Cuéntanos qué era Saderbrook o Harry Hoffman, que yo me tengo que poner de pie para hablar de Harry. La gente, muchos ni saben. No es decir Hoffman, ni sé quién fue él, que vendía periódicos. ¿Quién fue Harry Hoffman y cómo era la academia? ¿Y dónde estaba localizada geográficamente? Ok. Pues bueno, Harry Hoffman fue un capitán de Copa Davis australiano, muy exitoso, allá por los años 60. Honestamente, tendría que mirar. No me sé toda la biografía. No, no, no. No te pido eso. Ya dijiste quién era. Perfecto. Pero digamos que fue un pionero, probablemente fue un pionero en lo que fue el concepto de academia de tenis de centro, centro donde se formaba y se creaba un atleta preparado para el tenis. Y creo que fue pionero con gente como Nick Bolitieri y otro tipo de gente en otras partes del mundo. Pero creo que Harry Hoffman fue uno de los importantes en crear ese tipo de centros, de academias de tenis en donde los jugadores profesionales venían a prepararse y creo que también fue uno de los primeros que dio una importancia enorme a construir un atleta, de los primeros que empezó a hacer pesas, a introducir el entrenamiento de pesas en jugadores. Es decir, de crear un atleta y a entrenar muchísimas horas y a estar muchísimas horas en pista hasta, vamos, hasta reventar. Bueno, yo sé que entre otras personas fueron a entrenar John McEnroe, Andrés Gómez, Jaime Isaga, James Blake, John Isner, Justine Hennan, Jennifer Capriati. Chicos, estudien, quien les habla estudia mucho, hay que ser curioso. ¿Dónde está ubicada geográficamente la academia? ¿Existe todavía? Existe todavía y está ubicada en Tampa, en un resort muy grande que se llama Saddlebrook y allí es donde está ubicada la academia desde, pienso que principios de los 90, finales de los 80. Descríbenos rápidamente la academia, ¿tenía tres canchas, un vestuario, cómo era? No, yo llegué allí en el año 93 y es un centro enorme, es un resort enorme que tiene aproximadamente unas 40 pistas, tiene un lado del resort que se llama Lakeside, que tiene unas 15, 16, 17 pistas, combinadas pistas de tierra americana con pistas de cemento y luego tiene otro lado que se llama Walking Village, que te tienes que desplazar en coche, probablemente unos 2, 3 kilómetros dentro del resort y ahí tiene otras 20 pistas, la mayoría de, 20 pistas aproximadamente de tierra batida americana, dos de tierra roja y dos de hierba natural. Y bueno, yo siento que... Perdón, te interrumpo, te interrumpo. Entró la señora Carmen Vizcari desde Perú, que es española y es la mamá de Luis Orna, te está mirando. Ah, saludos, saludos. Sigue, continúa Iván. A ver, pero espera, tú, si tú tienes un... porque las academias tienen famas de ser máquinas, no me sale la palabra ahora, donde es mandar y que el chico vaya y que pague 3.000 dólares y lo tienen ahí en un grupo, ¿me entiendes? Es así, no nos vamos a engañar, yo soy coach de tenis. Entonces, realmente ahí, ¿cómo ves tú en general el tema de academias, de estas famosas academias, mandar a los niños, a los adolescentes? ¿Qué nivel realmente? Apelo, tú eres una persona muy sincera, muy preparada. ¿Qué nivel tienes que tener realmente para que te miren en esas academias? Bueno, yo te puedo decir de mi experiencia. Mi experiencia, yo en concreto me sentí bien atendido. Sí que es verdad que yo era un jugador de alto nivel, era de los mejores de España de mi edad y entonces a la academia yo le interesaba también. O sea, entonces, pero eso no responde a tu pregunta. Tu pregunta sería, para cualquier niño, ¿cómo se va a ver atendido? Pienso que la academia de Harry Hoffman, el servicio que recibían los niños. Los beginners, ¿no? Como se dice aquí. Pienso que era buena, pienso que era buena, se les daba lo que necesitaba. Pienso que el servicio en general era bueno. Luego hay una combinación en la cual la academia tiene que ver el nivel de involucración del jugador, cuánto desea trabajar duro el jugador. Entonces, ahí también la academia te va a dar más. Si es un jugador que muestra poco interés, pues es bastante probable que te quedes rezagado en un grupo de menos nivel. Pero en general pienso que esta academia te daba la oportunidad y tenía buenos entrenadores serios para trabajar. Te digo porque hay academias, yo en mis academias, cuando dormía academias recibía a todo el mundo y ponía especialistas con los pequeñitos, los grandes. Hay academias que están hechas para jugadores buenos, seamos sinceros. A los pequeñitos los ponen en la cancha 98 con profesores sin expertos, pero lo importante es que paguen 3.000 dólares. No, eso sucede. Pienso, mira, en comparación, en aquella época, estamos hablando del año 93, 94, íbamos a Bolitieri a veces a jugar torneos. La sensación era distinta. Bolitieri era un sitio muy preparado para sacar estrellas, para sacar estrellas de tenis. Honestamente, no sé luego un niño de bajo nivel, luego qué tipo de atención recibía, quién le atendía, quién lo entrenaba, no lo sé. La academia de Harry Hoffman sí que no estaba tan orientada a sacar estrellas. De hecho, trataba de dar un buen servicio, de que todo el mundo se pudiera entrenar bien. Tampoco tenía un sistema, por ejemplo, como tenía en Bolitieri de partidos challenge, de challenge matches, de que te suben a un grupo más alto o te bajan a otro. No, quizás, en ese sentido, quizás no era tan competitivo de generar ese, bueno, partido challenge y si ganas subes al grupo top o si no bajas. Es algo que he escuchado, que se hacía en Bolitieri, que no lo sé, no puedo poner la mano en el fuego. Yo me sentí bien atendido. Había muy buenos entrenadores. Tuve la oportunidad con 15 años, cuando llegué, de ver a muchos profesionales que pasaban por allí. Para mí fue una gran experiencia. Cuando llegué, han cambiado las cosas. Ahora la gente tiene más acceso a ver por internet cómo entrena uno, cómo entrena el otro. Pero en el año 93, yo solamente había visto jugadores españoles de nivel nacional. No había visto jugar en vivo. Yo creo que a Emilio Sánchez lo había visto una vez. Y de repente llegué a la academia de Harry Hoffman y en la pista de al lado tenía entrenando a Tommy Ho. Era una promesa americana muy grande que estaba ciento y pico. David de Lucia, que era un 250. Angélica Gabaldón, que era una mexicana top muy buena. Leonardo Lavalle pasaba por allí. Nicolás Lapenti pasaba por allí. Eslava Dosedel. Venían todos a hacer el físico con Pate Echeverry. Claro, eso ahora puede sonar, bueno, algo normal. Pero en aquella época, para mí, un niño de victoria, de repente ver en la pista de al lado e incluso a veces que me pudieran poner a pegar con un Suso Machuoka o un Dosedel o te venía, como digo, un Lapenti, gente de ese nivel y los veías. Entonces veías cómo entrenaban, veías cómo se comportaban, les veías hacer la preparación física con Pate Echeverry. Para mí fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Mira, nombraste a Lapenti y el lunes lo vamos a tener. Ah. Así que, mira, bueno, ahora sí. Ya te llevé a Saderbrook, te aterricé. ¿Cómo llegaste a hacer el sparring de Pete Sampras? No voy a hablar de Pete, pero era número uno del mundo. Tienen que conocerlo la gente de tenis. Es como si hablas de Hollywood y no conoces a Robert De Niro. Claro, Al Pacino, Dustin Hoffman, etc. Cuéntanos cómo llegaste, cómo te invitaron, esa parte, un poquito de introducción. Cómo fue el primer día con Pete, los nervios o no que tenías, cómo te recibió él. Y después, bueno, después no vas a contar detalles de qué ejercicios hacían y cómo era pelotear con él, recibir la ensayo de Pete. Sí, bueno, lógicamente yo era un jugador de la academia, era de los mejores allí. Luego también la academia estaba contenta conmigo porque yo trabajaba duro, ¿no? Entonces motivaba a otros chavales, a otros chicos a entrenar duro. Entonces, bueno, digamos que yo estaba a gusto, ellos estaban a gusto. Y el director técnico de la academia en aquel momento, y sigue siendo, es Álvaro Betancur. Álvaro Betancur había sido un jugador profesional, que había logrado un ranking de 68 del mundo en el año 76, Copa Davis de Colombia. Y llevaba ya años que era el director técnico, no director de la academia, porque el director de la academia era Tommy Thompson, que era otro entrenador también muy bueno. Pero el director técnico era Álvaro. Entonces, Pete Sampras iba a Saddlebrook a entrenarse entre torneos, a prepararse con Pat Echeverry físicamente, y solía entrenar con Álvaro Betancur, que en aquel momento tenía todavía muy buen nivel de tenis. Álvaro pegaba con todos los profesionales y no fallaba una bola. Entonces, fue Álvaro quien me dio la oportunidad de entrenar con Sampras. Es decir, mañana... ¿Te recuerdas? Me imagino, no dormiste el día anterior, la noche anterior. Sí, estaba él, además, sí. Me llamó por la noche y me dijo, mañana pegas con el que tú y yo sabemos. No me dijo más. ¿Sabes? Y qué... Bueno, es difícil, para él no te vas a acordar qué sentías, pero qué recuerdas, lo que recuerdes. Esto tiene que ser natural, es una charla natural. Sí. Hombre, yo recuerdo mi preparación de querer hacerlo muy bien. Yo, siempre, mi actitud también ha sido, en ese sentido, bastante humilde. Incluso, a veces, en general, nunca... Había otros chicos que habían tenido la oportunidad de jugar con Sampras y a veces intentaban ponerse a su nivel, hablar con Sampras de cordajes o de raquetas, y eso a Álvaro no le gustaba y probablemente a Sampras tampoco. Entonces, yo sabía cuál era mi rol, que era estar allí, hablar poco y no fallar una bola. Bueno, pero espera, ahí te fuiste ya dentro de la cancha. Te me fuiste muy rápido. Sí. ¿Cuántos años tenías, de nuevo? Dieciséis. Dieciséis. ¿Y Pete? ¿Más o menos te acuerdas la edad? No, sería año 94. Sampras, pues, si Sampras tenía 19 en el 90... ¿Veinticuatro años, creo? Una persona que tenía unos veintitrés, veinticuatro años. Sí, sí. Él es del año 70, si no me equivoco. Si no comete el error. Bueno, ¿cómo fue el primer día? ¿Te lo introducen? ¿Cómo te recibe él? Bueno, primer día, creo recordar que primero Álvaro quiere que llegue antes y pegue con Álvaro un poco, para ir calentando. Y entonces, era en la zona de Saddlebrook, que se llama Lakeside, y Sampras llegó en su coche. Era un Mitsubishi 3000, ya tipo un poco deportivo, y lo aparca ahí. Tenía su aparcamiento justo enfrente de la pista. Y ahí, perdón, ¿ahí te empezaron a temblar las piernas o no? Sí, sí, porque, claro, ves a alguien que solamente has visto por la tele, ¿no? Y lo ves salir con su bolsa, esa bolsa negra de Nike, con su ropa, con su camiseta, sus shorts. Y, bueno, yo en ese momento, pues, siempre trato... Yo trataba de mantenerme recogiendo las bolas y que él tuviera su tema. Y se veía una persona muy relajada, muy confiada en sí mismo, que llegaba, además, para pegar durante hora y media. No era tampoco... Estos jugadores, cuando están entre torneos, tampoco es que lleguen a hacer un entrenamiento como, sabes, un entrenamiento de muerte. Lo que quieren es hora y media, dos horas, pegar bien. Y, bueno, pues, primero... Era muy bromista. Llegaba y me recuerdo que era muy bromista con Álvaro. Le hacía un poquito chistes a Álvaro... Y contigo, cuando te saludo la primera vez, ¿cómo fue? ¿Nice? Cordial, sí, nice. Nice, pero tampoco me daba, lógicamente, con quien tenía relación y a quien conocía bien era Álvaro, a quien apreciaba mucho. Y conmigo, pues, cordial, sobre todo el primer día, ¿no? Yo creo que me preguntó, where are you from? ¿De dónde eres? ¿De España? Me habló, ah, pues, ahora ahí está muy bien Berasategui, ¿no? Porque en aquella época Berasategui empezaba. Pero, bueno, él te hablaba de Berasategui como alguien... Ah, es un chico que parece que lo está haciendo bien. O sea, lo que en España Berasategui era un boom. Lógicamente, la perspectiva de Sampra de un número uno, pues, bueno, no le da tanta... Él lo veía como... Ah, sí, este juega bien. Sí. Y, bueno, a ver, ¿cómo le...? A ver, ya vas a la cancha. ¿Qué hacían primero? Te pregunto, peloteaban despacito. Ahora te voy a meter de profe. Preguntón de coach. ¿Empezaban el típico peloteo suave tres cuartos o empezaba atrás? ¿Cómo empezaba atrás? Atrás, directamente atrás. ¿Directamente atrás? Hacía su calentamiento, sus estiramientos. Él venía con el preparador físico, con un... Él tenía un fisioterapeuta que se llamaba Todd Snyder, que había sido el fisioterapeuta del ATP hasta el año 91. Y yo creo que Sampras lo contrató a partir del 94. Y, bueno, le hacía estiramientos, le estiraba, le hacía todo el calentamiento. Y era como una sensación, él muy relajado, muy loose, ¿no? Sus brazos, muy... Tenía esos brazos largos, él y esa... Bueno, y ya directamente pasabas a estar enfrente, a empezar a pelotear, pero no, no. Media pista, no. Directamente fondo. Perdón, ahí, discúlpame. Rubén Ramírez, ahí está, Rubén. Mira. ¿Lees lo que dice? A ver. No. Rodrigo, era de mi año, del 78, y era de los buenos. Pregúntale que te diría que el malo era yo. ¿Qué hay, Rubén? Rubén, la verdad es que hizo una progresión sumamente admirable, porque Rubén no era, en categorías de 12, 14, 16, no era de los mejores, era un buen jugador, y Rubén es el típico ejemplo de alguien que explotó tarde, pero muy bien. Bueno, tampoco necesariamente tarde, más tarde que otros. De otros chicos con 19, ya estaban 250, 300, él igual todavía no tenía puntos ATP con 19 o 20 años. Sin embargo, luego, tuvo una progresión muy buena y salió más tarde, y creo que eso es una cosa que, bueno, puede inspirar mucho a chicos que no tengan prisa la historia de Rubén. Sí, llegó a 50 y ya nos contó. Ahora, volvemos a Pit. O sea, no hacía volea, nada, de entrada o de fondo. De fondo, sí. De fondo, con su... ¿Cómo empezaba? ¿Suave o ya sentías la pelota? Suave, suave, suave. Veías ahí a él con esos brazos largos, esa pro de staff que tenía con todo el plomo, casi lo podías ver cuando iba abriendo ya esa derecha con el codo, así. Y claro, estaba enfrente. Qué experiencia. Y tenía a Álvaro Betancourt detrás, que era muy intenso, y me decía, venga, no falles una, no falles una. Perdón, ¿atrás tuyo? Detrás mío, sí. Era primero Pit, Pit, Sampras y yo pegábamos y ya Álvaro estaba detrás mío, sí. Mira, ojalá... Yo sé que... Viste ahí. La gente no va a estar todo el tiempo escuchando charlas, pero esto va a quedar grabado. Yo no hablé con nadie aún que me cuente qué es estar con una leyenda del tenis. Para mí es un lujo tenerte acá y de verdad te lo digo, porque es hermoso esta parte, es otra visión, otra parte del tenis. ¿Y tú no estabas nervioso, Iván? Sí, que estaba nervioso, pero era esos nervios de decir, bueno, quiero darlo todo y hacerlo bien y tienes una confianza de que lo vas a hacer bien, ¿sabes? Y mucha intensidad de piernas, llegar a cada bola perfecto, no fallar una y bueno, donde yo estaba con mucha intensidad, pues él estaba pues totalmente suelto, relajado, ¿sabes? Sintiendo un poco la pelota y la verdad es que hicimos, recuerdo, peloteos muy buenos, muy largos y siento honestamente de corazón que lo hice bien porque además, de hecho, de hecho, él luego, y esto me lo ha dicho Álvaro Betancur, que me puede mentir, Pero Álvaro me decía que Pit ya las siguientes veces le llamaba por teléfono y quería, oye, mañana entrenamos y que venga Iván. O sea, que eso también... Bueno, ahí ganaste un torneo de ATP, como es el reconocimiento de ganar un ATP 500, un Master 1000. ¿Y cómo se sentía la bola de Pit? Era una bola muy bien tocada, la sensación que tenías era que estaba mucho tiempo con la pelota, no, sobre todo, la derecha, era una derecha que penetraba mucho, era un swing, la verdad que muy bonito, como preparaba, veías toda la raqueta con el plomo y luego cómo, estaba mucho tiempo con la pelota y la pelota corría. El revés cortado lo sentía muy bien y el revés liftado sí que le metía más topspin, le metía, sí que cepillaba más la pelota en el revés liftado, entonces era básicamente una derecha muy penetrante, una derecha muy bien tocada, muy penetrante y una variedad de revés, slice con top, muy interesante, muy bien tocado y mucho sentido, mucho ritmo y no fallaba, no fallaba una bola. ¿Tú dónde te parabas, digamos, con respecto, con relación a la línea de fondo, para poder aguantarle la velocidad? Un metro, un metro por detrás. Ah, bien, no tanto. Aparece ahí un metro, un metro detrás de la línea y ya está, sí, sí. ¿Él tenía su coach atrás? No, él no venía con su coach de tenis. Mira. Pienso que la primera vez que jugamos fue en el año 94, yo no sé si estaría todavía en Galixson, vivía todavía, pero bueno, el caso es que siempre que vino a entrenar venía solo, nunca vino con su coach de tenis. Perfecto. Y, ok, ¿peloteaban por el medio cuánto tiempo? A ver, danos un poquito los ejercicios, las cosas que hacían. Bastante tiempo. Entre 10, 15 minutos, peloteos muy largos, peloteos muy largos en los que yo estaba con él pegando y Álvaro Betancourt detrás, en cuanto alguna bola se fallaba, pum, sacaba inmediatamente otra para que hubiera continuidad. Que además era una de las cosas un poco de la filosofía Hoffman era que nunca se parara el drill, ¿sabes? En cuanto se fallaba una bola, pum, otra. Pero bueno, en esos peloteos la verdad es que fallaba muy poco. ¿Y con qué frecuencia él se tomaba breaks para tomar agua? Cierta frecuencia, yo creo que los entrenamientos empezaban con un peloteo uno a uno de entre 10, 15 minutos, luego, y luego ya inmediatamente pasábamos a los dos y unos, pasábamos a los dos y unos, en los que Álvaro y yo estábamos a un lado y Sampras solo. Y entonces ahí empezaba ya dos y uno, boleaba, calentaba un poco la volea, se tomaba un break, luego igual estaba yo solo con Álvaro y yo creo que incluso alguna vez él pasó al lado de dos, eso es algo también que me sorprendió siempre de los profesionales, también Jim Currier, también tuve la oportunidad que tenía que trabajar con Currier y nunca tuvo problema en pasar él al lado de dos y que yo estuviese solo alguna tanda, lo cual es algo también que uno con 16 años que te dejen pues el número uno del mundo y Currier también que era número tres en aquella época te dejen estar solo, pues bueno, también un buen detalle. No, pero aparte peloteaste con dos números uno del mundo, o sea, no sé cuánta gente en este planeta puede decir eso, o sea, de verdad, una cosa es que te tocó jugar un torneo con Nadal, con Federer, pero otra cosa es ¿y qué veías, qué percibías que él le gustaba hacer cuando entrenaba, disfrutaba mucho, quería repetir? Yo creo que, yo creo que ritmo, ritmo, lo que quieren es ritmo y sensación, ritmo y sensación, entonces incluso cuando ya empezábamos al dos y uno, lo que quieren es coger esa fluidez, esa fluidez, esa continuidad de ir pegando a un lado, a otro, que el peloteo tenga una continuidad, que el peloteo tenga una continuidad, ir cambiando de dirección, ir cambiando de efectos, poder ir variando con su revés, entonces al final los entrenamientos eran dos y unos y luego eran también dos y unos que por ejemplo él se ponía del lado de la derecha y pegaba una cruzada, otra paralela, lo mismo con el revés, subía la volea, pero sobre todo eran entrenamientos dos y uno y yo creo que disfrutaba de eso, de tener una hora y media o dos horas donde pegaba muchas bolas y con mucha continuidad. Bueno, hablaste de seriedad, hablaste de ritmo, humildad, calidad de trabajo, o sea, diste un montón de cosas que yo por lo menos tomé nota, después las voy a apuntar, pero las grabo aquí de que nos has dicho de ese trabajo. cuando tomaban agua, ¿tú te acercabas o eras un poco tímido para conversar un poquito con él? ¿Le gustaba a él hablar o se sentaba, se ponía su toalla? ¿Cómo era ese tema? No, no era una persona hermética ni mucho menos, era relajado, o sea, la definición de Pete no es alguien hermético encerrado en sí mismo, sino alguien relajado y tranquilo, con esa seguridad en sí mismo de quién es, pero que le gustaba disfrutar también y también que el entrenamiento tuviera un matiz de relajación y sentido del humor, porque creo que eso también le ayudaba a estar a gusto y poder hacer un mejor entrenamiento. Entonces, buscaba mucho el chiste, hacer chistes, hacer gracias, contaba chistes, anécdotas, cosas que tuvieran gracia, sobre todo, como te he dicho, con Álvaro, yo trataba de mantener también mi lugar, mi sitio, si me hablaba o de vez en cuando me incluía en alguna de esas gracias, pues lo, lo aceptaba, pero bueno, yo sí que también, digamos, tenía una actitud bastante reservada. Gracias, Erwin, desde Perú, nos dice el entrenador cubano que está en Lima en una gran academia, muy buenos consejos y muy buena entrevista, muchas gracias. Sí, es muy bonito esto y lamento que mucha gente se lo pierda, porque a veces, a mí sinceramente no me importa el tema de las estrellas, ¿me entiendes? Para tener yo rating y de, ay, qué entrevistas que hago, porque me hago famoso, me gusta traer gente que aporte y tú estás aportando un montón. Por lo menos yo estoy aprendiendo mucho. ¿Pit te daba consejos, Iván? Pues mira... A ver, perdóname, ¿no? Iván, niño, ¿se ponía un coach tuyo? No, 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 por eso él hacía su cosa y también sientes también que él es un tío amable, pero él va a hacer su cosa y sí que de alguna manera sientes que tienes que estar a la altura de lo que él te va a dar, o sea, es decir, que si, por ejemplo, tienes, si cometes muchos errores, si cometes muchos errores... ¿te pasó en algún momento cometer muchos errores? No, nunca, nunca, no, no, nunca, 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 nunca. Lo que sí te voy a decir es que una de las sesiones me dijo, ¿quieres echar un par de sets esta tarde? Me dijo, y yo, madre mía, ¿qué voy a hacer? Perdón, te pusiste un escudo para devolverle el saque mismo. Sí, o sea, claro, acabamos la sesión de la mañana y me dice, ¿quieres jugar un par de sets esta tarde? Y yo, claro, o sea, el número uno del mundo con, y yo soy un chico de 16 años de buen nivel, de buen nivel, pero, pero claro, nunca. ¿Jugar o no? Sí, sí, sí. Y, bueno, ahora vamos a eso. ¿Cómo era devolverle el saque a Pete? Que todo el mundo debe estar esperando, pero este no le pregunta eso. Muy difícil, colocaba muy bien el saque, no daba la sensación de que sacara, de que viniese tan fuerte, pero, pero no, no, era su movimiento, era muy fluido, tenía esa rotación de hombros, el codo bien alto y no, no veías muy bien dónde iba, dónde iba a sacar y era, tenía mucha precisión. Tú sabes, perdón, ahí nos pregunta Lucas, ya salen los resultadistas, ¿cómo fue el resultado? Pregunta, ¿te acuerdas? Sí, me ganó 6-2-6-1, no jugué excesivamente bien, no jugué demasiado bien, estaba un poco nervioso, porque yo creo que podía haber ganado mi saque más veces, porque él tampoco, él al resto, tampoco te ponía, te dejaba hacer cosas, no, no es que te metiese una presión, o sea, él muchas veces restaba de cortado, te dejaba, y yo muchas veces tenía la iniciativa para hacer cosas y cometí muchos errores, o sea, que me fui, y entonces sí que recuerdo que uno de los cambios, él me dijo, me preguntó, ¿has trabajado una vez el tema de la mente y tal? y le dijo, ¿a qué te refieres? Me dijo, sí, tipo Jim Rower, o algo así, con algún tipo, y le dije, no, no, la verdad es que no, y ya está, tampoco me sugirió, tampoco me dijo, ah, pues es una, no. O sea, te hizo, perdón, te hizo la misma pregunta que yo te hice 30 años después. Sí, eso es. O sea, que me la dejó caer, y yo dije que no, tampoco yo le pregunté, ¿sabes? ¿por qué me preguntas? ¿Crees que me puede ayudar? Yo creo que, yo estaba como con tanta timidez, con tanta, un poquito complejo de, de inferioridad, que, que bueno, que trataba que hasta las conversaciones fuesen, fuesen, lo más breves posible, ¿no? Y, perdón, ¿te hacía saque y volea, Servan Bolli? Sí, hacía, hacía saque red. ¿Todo el tiempo o a veces? Saque red con el primero, y con el segundo se quedaba atrás. Ok, ¿y qué podías hacer tú? ¿Cómo podías devolverle para que por lo menos el tío, como dicen ustedes, no voleara tan fácil y te matara en la primera? Yo, yo trataba de, yo creo que algunos restos lo tuve bien, ¿sabes? Alguna vez, creo recordar que le puse alguna vez la bola en los, en los, en los pies y falló alguna volea, pero por lo general, no, yo no lograba restar bien, siempre, siempre incómodo. Incómodo. ¿Y él se molestaba cuando fallaba o no realmente tanto? O sea, lo veías que ponía la raqueta, se ponía loco a gritar, a llorar. No, 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 eso jamás, jamás. Siempre su comportamiento muy, muy relajado. O sea, la sensación es que él quería sentir la pelota, tener un buen día de entrenamiento. Como digo, yo no creo que eran entrenamientos de pretemporada con su coach, que está intentando trabajar algo concreto para la temporada que viene. Eran entrenamientos entre torneos y yo creo que ahí él iba mucho a Saddlebook a trabajar la preparación física y también quería, pues, mantener su tenis, estar dos horas entrenando, pegando con, con alguien, con Álvaro, con alguien que tuviera ritmo. Pero tú te sentías respetado por él. Sí, 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 me sentí, me sentí respetado. Y, y te, te hice la pregunta, pero me dijiste que te, te preguntó lo de la parte psicología, pero técnicamente, ¿te dio algún consejo? Mira, tira la bola mejor en el saque, pega a la derecha así o no, nada. No, 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 él sabía, yo era el sparring, y era el número uno del mundo, era la estrella, él tenía la atención y su atención estaba en él, en lo que él hacía. Otra cosa es que luego con el sparring sea amable, sea educado, pero tampoco no, no me dio más. O sea, entonces, él hacía su cosa, él era el número uno del mundo, y era la estrella, y él tenía su gente alrededor con la que, digamos, tenía esa atención. Los roles estaban muy definidos. Muy definidos. Gracias, Carlos, de ahí que le gustó la charla. Y vamos, mira, se pasa, siempre digo lo mismo, ¿te parece que tú eres un cassette? Se me está pasando rápido, dirá, este dice lo mismo, está copiando alguien de la televisión. No, no, pero de verdad, si me pasan estas charlas, las disfruto mucho. Cuando tú ahora, cuando coacheas, los chicos de ahora les aburren las historias y las cosas, ¿no? Salvo que le preguntes por la música, Instagram. ¿Cuánto les interesa a ellos escuchar alguna de estas historias del coach Iván? ¿Y cuánto tú realmente te interesa contarles de estas experiencias que has vivido? ¿Jugaste con la leyenda del tenis? Bueno, esta en concreto no la comparto, pero sí me gusta compartir con alumnos, cuando trabajo con ellos, cosas que he vivido y sobre todo que sean para ayudarles. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no la compartes? No es que él no haya tratado de no contarla, sino que no he tenido la necesidad. Normalmente, por ejemplo, si he hablado, imagínate, he querido ponerles ejemplo de que he conocido profesionales y eran humildes y trabajaban bien, pues igual he mencionado profesionales que he conocido en mi carrera o que he visto. Quizás haya salido lo de Sampras en alguna ocasión, no estoy seguro, pero bueno, tampoco es una historia que digo, la tengo que contar sí o sí. Bueno, a mí sí. Lo que trato es contar cosas, experiencias que les puedan servir, que les puedan servir para lo que están haciendo ahora. Es lo que más intento. Qué lindo. Ahora, después que entrenabas con Pete, vuelvo al Iván de 16 años, ¿era? Sí, sí, sí. ¿No te sentías? Ahora le gano a todo el mundo. Cuando se te ponía otro delante, uno de tu edad, uno más grande, decías, pero a este lo mato. ¿O no te, no, nunca llegaste a sentir que ese entrenamiento era un inflador, una inyección de confianza para ti? Sí, sí que es una inyección de confianza. Quizás no tan directo como para decir, he jugado con Pete, ahora todo aquel que es peor. no, pero te da mucha confianza el haber estado unos días entrenando con alguien y verte con ese ritmo. Sí que es cierto que luego tengas al que tienes enfrente, sabes que sobre todo las sensaciones de jugar unos puntos de intercambio, de enfrentamiento, tú ya has estado en un caso, sabes lo que es sentir la bola del mejor del mundo. Eso obviamente no significa que estés preparado ya para ganar a cualquiera, pero sí que mentalmente es una gran experiencia, una gran experiencia al decir, yo sé lo que es entrenar, con 16 años, sé lo que es entrenar con Sampras, he sentido su bola, he sentido su intensidad, y bueno, y pude estar allí y la mantuve y la mantuve y la aguanté y si hacíamos revés, revés o derecha a derecha, le aguantaba. Pues te da una confianza. Ahí preguntan Student Approach, un nombre inglés, cuál fue la carrera. Iván contó al comienzo, después puedes escucharla. Gracias. Me gusta siempre respetar a la gente que entra y nos ve. Para ir cerrando, Iván, ¿qué te gusta cuando llega un niño a tu academia, una niña? ¿Qué observas? Cuando viene el papá, la mamá, mira Iván, ganó 30 torneos de 10 años, es la campeona mundial de la ciudad, campeona mundial de la ciudad, dije, ya, nuestra hija va a ser la futura Steffi Graf, Williams, y tú lo miras, ok, ok, let me see, déjame ver. ¿Qué te impresiona de un niño a una niña cuando lo ves por primera vez entre 10 y 12 años, o puede ser 14 también? Me gusta ver sus cualidades, sus destrezas naturales. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues, movimiento, movilidad, cómo se mueve, cómo ve el juego, cómo se anticipa, dónde dirige la pelota, y luego la limpieza de sus golpes también, que los golpes sean limpios y que si le dices una pequeña corrección o aportación, pues automáticamente la asimila bien. Pero siempre trato de fijarme, bueno, esta persona tiene un margen de mejora, esta persona puede, puede mejorar e irse desarrollando en un buen jugador de tenis. Por eso cuando a esas edades tan tempranas es el que te digan ha ganado esto, ha ganado lo otro, ha ganado esto, no tiene tanto significado. Bueno, te dice que bueno que el niño es competitivo y ya es algo también, es una buena cosa, pero hay mucho más, hay mucho más, es ver cómo puede desarrollarse. ¿Y te interesa que le pegue fuerte a la pelota de entrada, que te impresione con la potencia también o no realmente? No, yo la verdad es que me gusta el control, que tengan un gran control de pelota. Para mí eso es lo que tiene que venir primero, un gran control y saber lógicamente cuando tienen que tomar un riesgo y ser valientes que vayan, ahí sí, hay que vayan a por el golpe, pero que les vea también con cierta inteligencia y creo que el control es muy importante al principio, que sepan pasar pelotas, que sepan pasar pelotas y que luego sepan también ir seleccionando poco a poco. Nos quedan dos minutitos, Iván, gracias nuevamente. Espero que hayas realmente disfrutado porque en definitiva quiero eso, o sea, tú no me vas a contar cosas si no estás disfrutando, debo estar pensando ojalá me termine esto. El tema de la presión, no, voy a dejar eso para tu momento que es la presión de los padres, porque se nos va el tiempo. ¿Te divierte ver tenis profesional hoy? O realmente, no lo sé, ¿cómo pasa? No, la verdad, ahora estoy en una, pero es por una fase un poco, yo creo que ahora la verdad es que no estoy viendo nada de tenis, no me lo pide el cuerpo y luego hay otras épocas que miro más partidos de los 90 y otras épocas en las que sí que veo partidos actuales. Bueno, interrumpo ahí, discúlpame, no quiero ser maleducado, nos queda un minuto 40, ¿cuál es hoy? El jugador, ok, no miras, ¿cuál mirarías? ¿Federer? Sí, Federer es el que más me gusta. ¿Y en esa época atrás, cuál era el que todavía miras de los 90? O los... Sampras. 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 ¿Dirías, cerramos la última pregunta, que el tenis de ahora carece de variedad? Yo digo que sí, me adjudico a esas palabras, ¿tú qué piensas? Para mí también. Para mí también. Falta más variedad, ¿no? Sí, se hacen dos, tres cosas muy bien, pero dos, tres cosas y hay otras seis cosas o cinco o cuatro que no, que se han dejado de hacer. Bueno, la mamá de Luis Orna te manda ahí la carita con besitos de amor, mi esposa, te hice linda entrevista, Cristina, tu hermana, dijo, muy humana. Y saludos a Luis, que lo conocí en Chile hace muchos años. Y lo queremos tener, pero no quiere hablar conmigo, ojalá que sí, con su padre, está muy ocupado. Bueno, está muy ocupado. Un gran abrazo, Iván, te agradezco de corazón y tú sabes que esta amistad no va a terminar. No, no, y muchas gracias por acordarte de mí, Daniel, y un abrazo a todos. No, al contrario, no me acordé de ti, eras uno de mis invitados para cerrar la semana. Muchas gracias, Daniel. Gracias, bendiciones a todos y gracias por vernos. Adiós, esta entrevista va a quedar ahí en Instagram, la pueden ver y compartir. Gracias, adiós, gracias Iván. Gracias, adiós.